Lucy, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, al mini-volley tradicional, lo de los días tradicionales de entre lunes a viernes, se le agregó un nuevo día, que es los sábados. Sí. Fue una idea de la subcomisión de voley, porque era un voley que se hacía hace años, el mini-volley de los sábados. Entonces quisimos retomar con eso, ya que aparte los chicos no tienen actividades los sábados y así tienen ganas de venir. Y, bueno, no, es más voley recreativo y más juegos para que los chicos se acerquen a lo que es el voley. Bien. ¿Cuáles son los horarios de los sábados? Los sábados de 10 a 11 y media. ¿Y las edades son las mismas que el mini-volley de la semana? Lo mismo que el mini-volley y, es más, vienen chicas más grandes y también se ponen a practicar y hacemos ejercicio para ellas. Bien. ¿Cómo fue la respuesta desde el primer día, de este primer día? No, la verdad que re bien. Yo pensé que por ser primer día no se iban a acercar, pero se acercó mucha gente, así que, y con muchas ganas y que recontenta. Gracias, Lucía. Bueno, gracias a ustedes.